Así es compañeros, buenas tardes. Los ahogamientos de niños son totalmente prevenibles y es por eso que los padres deben estar muy atentos de sus hijos. Las autoridades recomiendan más vigilancia y menos celular. Con la llegada del verano y las vacaciones escolares es común ver a cientos de pequeños disfrutando del agua. Las piscinas y lagos son lugares perfectos para divertirse, pero también de alto riesgo si no se cuenta con la seguridad necesaria. De cada 5 a 10 niños que llega a la emergencia por ahogamiento, uno muere. Hasta el 7 de julio de este año, el Hospital de Niños de Dallas ha atendido 58 casos de ahogamientos, 5 de ellos fatales. Casi el 50% de los casos ocurren en piscinas de patio, seguido de piscinas de complejos de apartamentos o comunitarias, bañeras y lagos. El viernes pasado, un niño murió ahogado en un complejo de apartamentos en Irving y otro joven de 16 años murió en un lago en McKinney. Señor, por favor ponga ojo a su niña. La policía de Fort Worth grabó un video para concientizar a los padres sobre el peligro de dejar sin vigilancia a los menores en las piscinas. Casi 100% los ahogamientos pueden ser prevenidos y por eso queremos dar las sugerencias que pongan ojo y estén cerca de sus niños. La señora Maribel llegó hoy con su familia a una piscina comunitaria. Ella asegura que jamás le quita la vista a los niños. Estar seguro que traigan el VES, bueno como mi hijo el VES y los niños que estén cerca estar guachándolos. El señor Ismael también vino a disfrutar con su familia y aunque su hija mayor ya sabe nadar, siempre está atento. No usamos el teléfono, dejamos el teléfono a un lado y siempre estamos pendientes de ello. Si va a estar en el agua con niños, evite tomar bebidas alcohólicas o designe a una persona para que vigile a los pequeños. No se olvide además de usar protector solar aunque a sus hijos no les guste y también siempre manténgalos muy bien hidratados. Laura Cruces, Noticias Univisión 23. ¡Gracias!